Hoy la noche no es igual, oigo música sonar, una lluvia de color, como un sueño tropical, una samba para ti, oye como va mi amor, es el ritmo del Brasil, que hasta aquí he traído yo, una samba para ti, oye como va mi amor, es el ritmo del Brasil, que hasta aquí he traído yo, una patucada con sabor, o el caliente ritmo del lugar. Ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, que bonito ver bailar, tanta gente junto a mi, ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, es el tiempo de vivir, es la hora de soñar, ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, que bonito ver bailar, tanta gente junto a mi, Ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, es el tiempo de vivir, es la hora de soñar Ya nos vamos a cantar, ha llegado el carnaval, mi disfraz lo tengo ya, preparado pa' bailar Voy danzando sin parar, se respira el carnaval, es la magia de sentir alegría un año más Voy danzando sin parar, se respira el carnaval, es la magia de sentir alegría un año más Que sabroso suena ese tumbar, no salgo como para zumbar Ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, que bonito ver bailar, tanta gente junto a mi Ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, es el tiempo de vivir, es la hora de soñar Ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, que bonito ver bailar, tanta gente junto a mi Ha llegado el carnaval, ha llegado el carnaval, es el tiempo de vivir, es la hora de soñar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!